Es tiempo de viajar en Simplemente Corrientes. Este fin de semana la propuesta de viajes y turismo nos lleva hasta Cuba, con una salida el 19 de febrero con dos posibles variantes de 6 y 13 noches. A pagar con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés, o sea que es realmente imperdible. En el precio de los paquetes se incluyen los pasajes aéreos, traslados, alojamiento con regímenes de comidas que se elijan, además de asistencia médica y visa de Cuba. Visitar Cuba es viajar a un país de contrastes, no solo de playas, sino también de una gran riqueza y diversidad cultural. La mayor de las Antillas constituye el país con la mejor arquitectura colonial de todo el Caribe y que se concentra en la Habana, ciudad que resume el carácter y forma de vida del cubano. Además de la vieja Habana, cuyo casco viejo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad tiene lugares de interés para el turista, como Centro Habana, Vedado, Miramar y el famoso Malecón. Es un lugar muy pintoresco y se puede disfrutar de una población que bebe ron, fuma puros y se divierte hasta altas horas de la madrugada al son de la mejor música latina del mundo. La playa de Varadero, también conocida como Playa Azul, es el primer destino turístico de playa y sol en Cuba, el segundo en importancia en la isla y el mayor de playa y sol en todo el Caribe. Dispone de una inmensa infraestructura puesta a función de casi el millón de turistas que recibe anualmente, con hoteles, restaurantes, centros nocturnos, campos de golf y muchas otras atracciones. Playa, sol y mucha diversión. Finalmente nos detenemos en Holguín, destino paradisíaco de extraordinarios atractivos naturales e infinidad de lugares de interés, desde hermosas playas de blanca arena fina y aguas transparentes verde-azules, preciosos senderos ecoturísticos pasando por parques y centenarios bosques. Si este viaje ha sido de su agrado, les esperan en Cuobadis para brindarle una información más amplia y detallada. Hasta la próxima semana. De cualquier regeneración en el alma de mi gente.